Vamos a hacer leche vegetal de cashews y avellanas con chocolate, así que vamos a estar haciendo todas esas leches para que puedas ahorrar y también comer saludable. Ya van a ver lo fácil que es hacer las leches vegetales, súper económico porque con una taza ustedes van a tener bastante leche vegetal y les dura una semana en la nevera. Vamos a hacer leche de cashews o anacardos, todas las nueces hay que remojarlas antes de molerla, entonces ahí tengo una taza de cashews por 4 de agua, a esta le voy a echar maple syrup para variar, no le voy a echar los dátiles, una cucharadita de vainilla, la voy a hacer a ojo porque ya ahorita los me di todos, un poquito de canela y lo mismo una pizca de sal. Esta es de mis favoritas, almendras y cashews, queda súper cremosita, miren ahí. Pero esta de avellanas va a ser una leche de Nutella, miren mis avellanas aquí, le vamos a echar 3 dátiles para que quede un poquitito más dulce, pero es opcional. Vamos a echarle las 4 tazas de agua, una cucharadita de vainilla, pizca de sal, todo es lo mismo. Es cocoa, también puede ser cacao, este es un sin azúcar, le vamos a echar 3 cucharadas. Vamos a ordenar nuestra vaquita de avellanas. Mi leche de Nutella, hecha en casita. Pues mis amores, espero que les haya gustado mucho esta clase y espero verlos prontito. Unos besos y muchos abrazos. Bye bye.